Ante este escenario de pandemia, donde queremos cuidar la vida y la salud de las personas, consideramos la violencia, condenamos, consideramos que la violencia es condenable y la condenamos con mucha fuerza, ya que esta situación de violencia que hemos visto en el país y en Santiago pone justamente en riesgo la salud de las personas. La violencia y los desórdenes son inmorales desde mi punto de vista y en la situación actual, además, agravan los problemas de salud. Debilitan la capacidad de respuesta de la sociedad y, obviamente, que aumentan el desafío de combatir la pandemia. Los que producen desórdenes públicos afectan a la estrategia actual de salud. No cumplen las normas sanitarias, obviamente. Salen de noche. Atentan contra su propia salud y contra la salud de toda la población y de sus familiares. Esta situación grave se compara con la cantidad de 9 millones de personas que sí cumplen y están en cuarentena. Esta situación grave de violencia, de atentado contra los derechos de las personas que están en cuarentena, afecta también a los trabajadores de la salud. Que, con gran sacrificio, poniendo incluso en riesgo su propia vida, están luchando contra el coronavirus, mientras otros destruyen y generan una situación de peligro, de riesgo sanitario, que aumentan con sus conductas impropias y, además, favorecen la diseminación del virus. Llamo desde lo más profundo de los sentimientos, de lo más profundo de mi corazón, por decir algo que me conmueve profundamente, a que la violencia cese. Tras ello, afirmó que las cifras del coronavirus en el país permiten asegurar que seguimos avanzando levemente y recalcó que la Organización Mundial de la Salud destacó el trabajo de Chile en el combate al SARS-CoV-2. Seguimos avanzando levemente. Hoy día, la Organización Mundial de la Salud destaca los avances de Chile en este sentido. Y lo vi publicado en la página web de una de las radios que normalmente está aquí haciendo preguntas. La variación de los casos confirmados a nivel nacional siguen disminuyendo. Menos 14% en 7 días y menos 36% en 14 días. Sin embargo, y lo hemos dicho reiteradamente, nosotros siempre estamos preocupados de los lugares donde hay aumento de casos. Jamás hemos negado que hay aumento de casos. Y lo digo prácticamente todos los días. Hay aumento de casos en este momento en Atacama, por ejemplo, en Arica, como regiones, y en algunas comunas como Alhue. El diputado de Renovación Nacional, Jorge Durán, anunció durante la mañana que votará a favor del proyecto que permite retirar el 10% de los fondos de las AFP, cambiando su votación de la semana pasada, cuando se abstuvo durante la revisión en general de la iniciativa. En la primera oportunidad yo estaba en reflexión, muy proclive a votar a favor. El presidente del partido me pidió que, por favor, le diéramos la oportunidad al partido de plantear una mejor propuesta, que fuera mucho mejor, que ayudara más a la clase media y que pudiera ser menos perjudicial para el país. Era entendible y había que darle una oportunidad a mi gobierno y cumplí. Me abstuve. Explicó a un medio electrónico el diputado Durán. No obstante, indicó que tras escuchar la propuesta del gobierno para la clase media, consideró con mucho respeto que no es buena y que no llega a los sectores más vulnerables de nuestro país, con lo que siempre señala la gente la letra chica, que pudieron acreditar que sus ingresos disminuyeron y muchas personas no tienen cómo hacer eso. A su juicio, los parlamentarios no podemos cerrarnos los ojos y taparnos los oídos. Ayer la gente se manifestó y no me refiero a los delincuentes que hicieron barricadas y saquearon. Me refiero a la gente que estuvo en su casa con respeto, tocando su cacerola, exigiendo o pidiendo de buena manera que los parlamentarios los escucháramos y yo escuché a mi distrito. No es la única reacción en este día que es un día particularmente noticioso. El otro que reaccionó es el dólar. Comenzó la sesión de hoy a la baja en el mercado local y el cobre volvió a subir en el mercado internacional de metales. A las 8 de la mañana y 50 minutos, la divisa estadounidense se transaba en puntas de 782,23 pesos vendedor y 782,48 pesos comprador. Luego, para moverse en un descenso de 4,8 pesos. Francisco Román, analista de mercados de XTB Latam, estimó que técnicamente esperamos que el tipo de cambio fluctúe en torno a los 765 como soporte y los 795 como resistencia. Expuso que un fortalecimiento del peso chileno está sujeto a lo que pasa durante la jornada, sobre todo ante una posible aprobación de la medida sobre el retiro del 10% de los ahorros previsionales, que podría tener efectos en el dólar y la bolsa local. El cobre, en tanto, escaló al 0,27% de la bolsa de metales de Londres al transarse en 2,951.53 dólares la libra contado grado A, que se compara con los 2,943.59 dólares del martes. Con ello, el promedio del mes escaló a 2,833.49 dólares y el anual en 2,522.10 dólares. Conocer más a Cristo y tener ese encuentro personal con Jesús que nos pide el Papa Francisco es la invitación que hacemos en Jesús, es la alegría, que se emite todos los viernes a las 18.30 horas. Conducido por Walter Zimmerman y Jaime Figueroa.